No me dejes solo Si tu te vas que pasara Que lava la ropa y quien va a cocinar Que juega los platos, que cuida los niños Que venga la cama, quien va a trabajar Si tu te vas y que dolor Me deja la cuenta del televisor Me deja bebiendo dos veces de casa Y la fuentecita que tiene el dolor No me dejes solo Por Dios te lo pido No me siento bien Si no estoy contigo Tu te has dado cuenta que entre mil amores Yo siempre te quise a ti Que lo que tengo ya te lo di Y otra cosa puedes pedir Si tu te vas que pasara Que lava la ropa y quien va a cocinar Que juega los platos, que cuida los niños Que venga la cama, quien va a trabajar Si tu te vas y que dolor Me deja la cuenta del televisor Me deja bebiendo dos veces de casa Y la fuentecita que tiene el dolor Y así te va mami No me dejes mami No me dejes solo Sin tu amor sincero Sin tu amor sincero Que si tu me dejas Por Dios que me muero Tu te has dado cuenta que entre mil amores Yo siempre te quise a ti Que lo que tengo ya te lo di Y otra cosa puedes pedir Si tu te vas que pasara Que lava la ropa y quien va a cocinar Que juega los platos, que cuida los niños Que venga la cama, quien va a trabajar Si tu te vas y que dolor Me deja la cuenta del televisor Me deja bebiendo dos veces de casa Y la fuentecita que tiene el dolor Y la fuentecita que tiene el dolor No me dejes solo Sin tu amor sincero No me dejes solo Sin tu amor sincero Que si tu me dejas Por Dios que me muero Que si tu me dejas mamá Por Dios que me muero Ay, que no me dejes solo Por Dios te lo pido Que no me dejes solo Por Dios te lo pido Ay, yo me siento bien mamá Cuando estoy contigo Yo me siento bien mamá Cuando estoy contigo Ay, que no me dejes solo mamá Ay, que si tu me dejas Que si tu me dejas mamá Por Dios que me muero Ay, mami, ya me voy